Manuel y Berta son la prueba palpable de que el amor no tiene fronteras. Eran los años 70 cuando una hermosa chilena se apareció en la ciudad de los Reyes, como una turista más. De pronto un aventado chalaco la flechó. Como que nos conquistamos los dos. Yo fui de paseo allá a Lima y me gustó la forma de ser de él. ¿Cómo le enamoró? ¿Lo recuerdas? Bueno, digamos, me pidió, por ejemplo, que fuera su enamorada y resulta que eso acá en Chile no existe. Acá dice que eres por lo largo. Me permitió irla enamorando a través de un recorrido turístico por toda la ciudad de Lima y por todas las iglesias y por todos los museos. Se casaron y ella se nacionalizó peruana. Tienen 40 años juntos y viven en las afueras de Santiago, en una casa donde se respira el sentimiento patrio. Una imagen del señor de los milagros y botellas de pisco completan un homenaje a la tierra de los incas. Tienen dos hijos, Manuel, un chileno, y Sandra, quien nació en Lima. Chicos, que ya les dieron nietos. Tienen que nacionalizar a la peruana. Tienen que nacionalizar. Claro. Y a raíz de eso, yo digo ahora, en este litigio, afortunadamente, tengo la suerte de ser siempre ganadora. Olvidar el pasado es un grave error. El pasado no se puede olvidar porque esa es nuestra forma de identificarnos. Lo peruano viene con todo su pasado, con todo lo que nos ha ocurrido, bueno y malo. Este 18 de diciembre cumplen 41 años de casados. Dicen que en sus vidas no hay líneas que los dividan y que el amor es la mejor arma para vencer cualquier batalla o litigio, por más difícil que parezca. Desde Santiago de Chile, con las imágenes de Luz Rivas, Carlos Ábalos, América Noticias.